Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 Práctico utilizando C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces habíamos quedado acá en el video pasado en nuestro repositorio Factory y habíamos creado acá nuestra clase public static tipo amigos repositorio que se llamaba instancia repositorio ahora aquí debemos verificar si la sesión está activa si es igual a nula debemos regresar amigos repositorio en caso contrario debemos retornar la sesión vamos a ver como hacemos esto lo vamos a implementar de la siguiente forma verificamos vamos a llamar a http context context acá él tiene acá un método que es current exacto y luego otro que es session aquí lo tengo comillita comillita y aquí le pongo el nombre de la sesión el nombre de la sesión vamos a llamarlo repositorio repositorio amigos amigos y verificamos si es igual a nulo si es igual a nulo entonces voy a retornar una nueva instancia de amigos repositorio así en caso contrario voy a retornar haciéndole un casting de amigos repositorio a este que tengo acá http context current session repositorio amigos ahí y listo con eso tenemos ya nuestra clase repositorio factory finalizada bien si nos vamos aquí a amigos repositorio aquí le dimos amigos.add amigo que es la el parámetro que estamos pasando pero aquí podemos verificar si existe y en caso contrario que nos diga que el registro ha sido añadido hacemos lo siguiente ve if amigos punto where ok recuerde que amigos es nuestra variable y list que tenemos aquí arriba esta de aquí hacemos aquí un where y la comprobación con una expresión lambda x punto id aquí lo tengo si es igual a amigo id y acá esto vamos a hacer lo siguiente a este where le vamos a colocar el punto count y vamos a verificar si es igual a cero ahora sí si esto es igual a cero es decir si no se ha añadido entonces vamos a añadirlo caso contrario vamos a realizar un throw new exception y aquí le vamos a colocar el registro ya fue incluido perfecto bien salimos aquí de la parte del insertar tenemos entonces que retornar nuestra lista para ello vamos a hacer lo siguiente mira ve public tipo y list de amigos y voy a llamarla retornar lista así y que voy a hacer aquí bueno return amigos allí control s ahora para verificar que la sesión que tenemos aquí en el repositorio se cargue al inicio vámonos acá a la parte del global asax en el application start aquí y luego de esto vamos a indicarle que inicie la sesión colocamos session comilla comilla la llamamos repositorio repositorio a la sesión control c repositorio amigos esto va a ser igual a el repositorio factory repositorio factory no lo tengo aquí pero lo voy a llamar punto aquí no todavía no lo tengo vamos a llamarlo con el yusin models repositorio factory discúlpenme aquí un momentico vamos a llamar mejor a aquí a yusin mbc práctico models ahora si repositorio factory punto instancia repositorio ok paréntesis paréntesis punto y coma y tengo mi sesión guardada vamos a hacer algo aquí vamos a compilar nuestra aplicación a ver como nos va hasta los momentos y hasta los momentos no tenemos ningún error por lo menos de sintaxis vamos a ver si surgen los famosos errores de tiempo de ejecución pero ya estaremos allí listos para resolverlo ok voy a cerrar aquí mi global asax y me voy a venir al controlador aquí amigos controller porque voy a comenzar a trabajar con la vista en el próximo video pero antes me voy a crear aquí una variable que voy a llamar bar amigos local ok y le voy a pasar aquí lo siguiente de cibernauta quiero que retorne a todos aunque bueno en el principio deberían ser todos pero luego vamos a probar en el video número 5 con el primer elemento con el que incluimos acá en el modelo no acá en la parte de amigos acá en amigos repositorio aquí entonces vamos a llamarlo de la siguiente manera repositorio factory factory tenemos que hacer aquí la llamada al using instanciar repositorio paréntesis paréntesis y luego punto aquí viene el método que sería retornar lista ok bien y acá en return view dentro le voy a pasar amigos ok entonces ya en el próximo video vamos a comenzar a trabajar lo que tiene que ver con el index acá con el index cshtml para poder mostrar los resultados de lo que queremos y de lo que hemos hecho hasta los momentos ok te mando un abrazo y nos vemos en el video número 5 de esta serie hasta entonces m m m m m m m m Gracias por ver el video.